La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. La Buena Semilla. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 5 de marzo. La Semilla de hoy la leemos en el Libro de los Salmos, en el capítulo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Lávese las manos. Primera parte. Testimonio. En plena pandemia del coronavirus, cumplí con la cita médica programada para un control del marcapasos que me fue instalado hace dos años. Cuando llegué al hospital, hombres vestidos con trajes especiales me interpelaron. ¿Qué desea? Tengo una cita con el cardiólogo. Primero vaya a esa gran carpa. Seguí el camino indicado en el suelo. ¿Qué desea? Preguntó una enfermera. Tengo cita con el cardiólogo a las once y media. Vaya a esa cabina. Allí me atendió otra enfermera ubicada detrás de un plástico protector. ¿Tiene una confirmación de la cita? Sí, señora. Aquí está. Después de mirar detenidamente la orden, me entregó un papel verde. Con esto lo dejarán entrar en el hospital. Para ingresar a la enorme carpa, tuve que lavarme las manos. Al salir de allí, tuve que lavármelas por segunda vez. Al entrar al hospital, me exigieron lavarme las manos. Antes de sentarme en la sala de espera, me lavé las manos por cuarta vez. Después de que el médico revisó el marcapasos, me las lavé otra vez, antes de salir del hospital. Cuando por fin terminé este largo recorrido, pensé jocosamente. ¿A qué viniste al hospital? ¿Estás tan sucio que debes lavarte las manos cada rato? Meditando un poco en esto, recordé la primera vez que entré en una sala donde se predicaba el Evangelio. ¡Cuán grande ha sido mi Señor! Mañana continuará. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla. Meditando en la Palabra de Dios. 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 Gracias por ver el video